...que está enojado con usted, creo. A mí no me interesa ese tipo. A ver. Vos fuiste ser inventor, pedazo de vigilante. Los voy a agarrar a los dos, ¿eh? ¿A mí? A vos y al genio. No. Me despertaron de la siesta, loco. No, no. Justo que estaba ocupado. Perdón. ¿Qué se cree? ¿Que ustedes van a volvear así como él nomás? No, no, no. ¿Que soy el patón Basile? No, no, no. Vigilante. ¿Qué le pasa? Vigilante con mucha... Guardia Gato. ¿Qué guardia? ¿Qué pasa? Poneme, poneme, poneme. Che, con este conductor medio opero no te metés, ¿eh? ¿Qué te pasa, ganso? Perdón, me mandó otro audio. ¿Qué pasó? Ey, ya grabaste, ¿no? ¿Mostraste el aire ya? Otra. ¿Estás preocupado por el vivo? Y me manda... Acaba de escuchar el audio que le mandó y me pone... Y me pone... No empieces a clavar el visto como... No me empieces a clavar el visto como un film. ¿Qué pasó? Escuchaste, ¿no? ¿Qué dice? Escuchaste, ¿no? ¿Escuchaste? Sí, sí, escuché. Uh, se pudrió, está grabando un audio. ¿Qué pasó? Se enojó Brian. Se está enojando Brian, ¿eh? Yo te defendí, conductor de cuarta, ¿viste? No, no. Perdón, Lucho, ¿dónde estás? Lucho, salís en cámara, hermano. No, no.